Bueno, pues con motivo del día 15 de junio, que es el Día Mundial de la Toma de Conciencia, Abuso y Maltrato de las Personas Mayores, este año desde Cruz Roja y desde el Proyecto de Buen Trato hemos querido dar voz a las personas mayores desde las radios turobenses, contando sus historias y sus testimonios para poder que la población general pueda escucharlas de primera mano y pueda tomar conciencia de sus necesidades, sus miedos, aquello que les preocupa y cómo están viviendo su día a día. Esta iniciativa surge de fruto del recoger todos estos años de trabajo del Proyecto de Buen Trato, que llevamos desde el 2017 en Cruz Roja, en Teruel, y surge del ver esas necesidades. Hemos generado cinco historias que visibilizan diferentes formas de, pues bueno, de maltrato, diferentes formas de miedos que tienen las personas mayores, y desde esas cinco historias queremos dar visibilidad a formas más amables de poder acompañarlas y poder respetar sus tiempos. La verdad es que es difícil darnos cuenta porque muchas veces tenemos comportamientos o desde el propio uso del lenguaje incutimos en algunas formas de maltrato, algunas faltas de respeto. Es sencillo muchas veces caer en la infantilización o caer en el no respetar sus tiempos o las creencias o los valores. A veces se ocurre la sobreprotección también, el no dar esa autonomía. Formas más amables de poder acompañar, pues bueno, sería el poder tomar conciencia de que son personas mayores, de que son personas adultas que merecen un trato, como personas adultas que son, que tienen capacidades y respetar esas capacidades y esos tiempos en la medida que pueden tenerlos.